Dylan vio a Baran y Serap hablando. Baran estaba advirtiendo a Serap en este discurso. Dylan interpretó este discurso de manera diferente. Dylan le dijo a Baran, deberías actuar como un hombre casado. Por eso Dylan decidió ir. Baran estaba buscando una maestría en el extranjero para Dylan. Dylan se despidió de todos en la casa. Dylan dudaba en ir. Baran se acercó a Dylan mientras dormía y le dijo, no importa cuánto duela, tú eres el Dylan más importante. Dylan escuchó esto. Baran quería hablar con Dylan sobre algo. ¿Podrá Baran evitar que Dylan se vaya? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.